Ay chicos, estoy súper emocionado porque vamos a tener nuestro increíble día de piscina todos juntos ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Nada terminará nuestro día de piscina! ¡Alerta! 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 ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Por favor! ¡Nadie entre en las piscinas porque una terrible enfermedad causa piquiña, alergia y enfermedad hasta la muerte! ¡No entren a las piscinas! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Ay ya! ¡Ya entendimos! ¡Alerta! ¡Basta tampoco! ¡No puede ser! ¡No puede ser chicos! ¡Y el día de piscina de los titanes más poderosos! ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que justamente la alerta suena cuando tenemos nuestro día de piscina ¡Qué casualidad! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se va! ¿Qué hacemos ahora? ¿Será que alguien escuchó de nuestro día de piscina y quiso hacernos la molestia de contaminar todas las piscinas? ¡Para que no tengamos nuestro día de relajación! ¡Fue idea del esquive de voz, del G-Man! ¡O del esquive de científico! ¡Ay ya entendí! ¡Qué miedo! ¡Yo sí! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡No! ¡Tenemos que buscar una solución! ¡No todas las piscinas tienen que estar infectadas! ¡Pero qué solución hacemos! ¿Qué vamos a hacer? ¡No! ¡Y si cancelamos! ¡Mira del vecindario! ¡Y si cancelamos el día de piscina! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Planemos mucho este día! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Confío en ustedes! ¡Vamos a encontrar una solución! ¡Así que! ¿Qué es lo que tenemos que hacer, chicos? ¡Están más poderosos! ¡No se arriesgan! ¡Voy a probar cómo está por el borde! ¡No se acerquen ustedes! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡Seguro! ¡No se acerquen, muera! ¡Está contaminada tu piscina! ¡Pero! ¡Sí! ¡Cuando! ¡Escúchate! ¡Escúchame, piquero uva! ¡Acércate un rato y vas a ver! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡No se acerquen ustedes! ¡Acércate! ¡Acércate un poco! ¡No! ¡No! ¡No te acerquen ustedes! ¡No! ¡No! ¿Qué hacemos? ¡No se! ¡Bocquemos otra! ¡Bocquemos otra! ¡Viene esta casa! ¡A ver! ¡Esta es la del titán! ¡Esta es la del titán! ¡Esta es mía! ¡Esta es mía! ¡Mi, mi, mi! ¡Mi piscina está buena! ¡Me piso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Achú! 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 ¡No, no, no! ¡No me está contaminada! ¡No puede ser! ¡No puede ser, chicos! ¡Qué hacemos! ¡Qué hacemos! ¡Qué hacemos! ¡No sé! ¡No tengo idea! ¡Qué hacemos! ¡Y si cancelamos! ¡Y si cancelamos! ¡Aquí me quiero contribuir! ¡Con un beso! ¡Para alistando los besos, por favor! ¡Estoy recaudando fotos para la enfermedad! ¡Qué está pasando en las piscinas! ¡Ay, no lo cabré más! ¡Tenemos que buscar más piscinas! ¡Ya sé! ¡Tenemos que buscar más piscinas! ¡Que vienes aquí! ¡Bueno, vamos, vamos, vamos! ¡Mira esta casa! ¡No! ¡La casa! ¡Es la casa de Saku! ¡Es la casa de Saku! ¡Es cierto, cierto! ¡Es la casa de Saku! ¡Saku tiene dos piscinas! ¡A ver! ¡Oye, Piker Hugo! ¡Pero tú no vives por acá también! ¡Yo sí! ¿Qué? ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡No le comentes eso! ¡Entonces! ¡Ellos! ¡Bueno, no vives acá! ¡Mira! ¡A ver! ¡Oh! ¡No! ¡No se acerquen! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero Titán Cámara! ¡Pero Titán! ¡Dejá de acercarse! ¡Titan Cámara Más! ¡Cálmate! ¡Te decimos que no vayas cerca a la piscina! ¡Que no te afecte eso! ¡No! ¡No! ¡Yo creo que me está empezando a afectar en la voz! ¡Por favor ayúdame! ¡Me está empezando a afectar en la voz! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡A ver! ¡La piscina de al frente! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! 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 ¡Se está convirtiendo en zombie! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Es un alien versus un depredador! ¿Y esta piscina? ¿Por qué tienes dos piscinas de la Saco y el de Picker Woman? ¡Por Barbie! ¡Por su ruta! ¡Esta piscina nomás! ¡Esta piscina! ¡Ugh! ¡Espérate! ¡No! ¡Me está saliendo! ¡Me está saliendo alergia por todo el cuerpo! ¡Alejense! 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 ¿Qué pasa? ¡Mora se está convirtiendo en zombie! ¡Tengo miedo! ¡Ya no sé qué vamos a hacer! ¿Qué podemos hacer, chicos? Esto es muy triste. Teníamos nuestro día de piscina y ahora solamente estamos en... ¡Aquí la dulcería! ¡Yo digo! ¿Qué haces? Una solución. Ah, sí. ¿Qué solución tiene tan cámara? Síganme. Síganme. Tengo el lugar perfecto. Tengo la piscina. Ustedes saben que el color negro es a prueba e inmune a todo, ¿cierto? Esa casa es negra. No sabíamos eso. Ah, no sé. Y de allí, tita cámara, tita cámara, ven, 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 ven. Tita cámara, yo creo que no, vamos a tener que crear un nuevo plan. ¿Qué les parece si cada uno busca una piscina y cuando uno encuentre una que no esté infectada, nos avisa? Pero, y si pasa demasiado tiempo hasta encontrar una piscina de esas y terminamos perdiendo el tiempo y el día de piscina se cancela. No, vamos a perder el tiempo porque nosotros podemos. Pero hay que intentarlo. Sí, nosotros podemos. Somos muy poderosos. No, no, no. Es muy, muy enfermo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tíralo. 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 Míralo. Míralo, miren acá, miren acá. Tíralo. Me muero. Me muero. Escúcheme. Vamos a encontrar la solución. Hay que separarnos. Uno vaya por un lado, otro vaya por otro lado. y encuentren la piscina que esté sana y podemos también con eso, aparte de tener el día de piscina, llevarlo a los científicos para que arreglen el agua de la piscina así que separémonos, vámonos ay muchachos que triste, ojalá así poder tener el día de piscina lo habíamos planificado por una semana y miren todo lo que pasó, yo siento que esto es un plan del esquivir científico o el esquivir y vos, porque esto no puede estar pasando, esto no puede ser real, pero vamos a descubrir quien lo ha hecho y vamos a arreglar otra vez todas las piscinas, porque parece que es un virus que se ha propagado solamente para arruinarnos el día de piscina así que, vamos a ver, vamos a encontrar alguna piscina buena, uy, ese es el titán de Spikerman chicos, justamente miren Spitan Spikerman me gustan grandes oye titán Spikerman, uy te estás bañando aquí por qué te estás bañando por qué te estás bañando en medio de la nada titán Spikerman porque yo soy el que ha dado el aduncio de que todas las piscinas están malogradas y ahora he encontrado la solución tenemos las duchas que tienen agua purificada oh, encontraste la solución no me digas que hiciste justo lo que pensé de llevarte un poco de agua de esta contaminada a los científicos al temer científico y él y no me digas que si te duchas aquí a ver, vente quiere decir que vamos a poder ir otra vez a las piscinas vamos a poder ir a la piscina eh, titán Spikerman te estoy hablando esto es alucinante pero hay que averiguar quién ha hecho esto a las piscinas titán Spikerman vamos a ver, me ducho me ducho ahí está vamos a echarnos todo el agua purificada listo ahora sí a ver vamos a ver si esto funciona vente Spikerman vente, vente, vente vente no siento nada a ver funciona está sirviendo increíble vamos a poder tener el día de piscina con Spikerman con titán cameraman y con Spikerman voy a llamarlos ya vengo mi Spikerman espérame ¿sí?